En el momento más complicado de su vida y haciendo frente al brutal testimonio de su madre en su docuserie, Rocío Flores cuenta con un apoyo incondicional, el de su novio Manuel Bedmar. El malagueño ha viajado hasta Madrid para arroparla y acompañarla al despacho de su abogado. Intentando mantenerse al margen de todo lo que se está diciendo sobre ella y tranquila tras haber dejado claro que no existe ningún distanciamiento con su padre, Rocío ha desmentido que le hayan molestado las palabras de Olga Moreno sobre su familia en la isla de supervivientes. Tras visitar a su abogado, Rocío acudió a una clínica dental para después disfrutar de una agradable comida en uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad, sin separarse en ningún momento de Manuel.